Hola a todos, bienvenido a mi canal de YouTube, mi nombre es Marlon y en este video veremos como trabajar con Pago Masivo Pago Masivo es un módulo que hemos desarrollado para Adobe versión 16 que permite de una forma más simple poder crear tus nóminas de pago y después tu puedes agregar diferentes tipos de configuraciones de fichero en dependencia de lo que te pide el banco ¿Bien? Bueno, ¿cómo funciona? Vamos a proveedores y vamos a tener una prestación a Pago Masivo vamos a Pago Masivo y creamos un nuevo Pago Masivo por ejemplo, acá voy a seleccionar que voy a pagar con el Banco Santander con la moneda Euro y acá empiezo a buscar las facturas que quiero pagar por ejemplo, voy a pagar la factura 9 y la factura 4 ¿Ok? Acá me trae el contacto, el NIF de contacto, el BAT acá me trae la cuenta bancaria en la misma moneda que estamos realizando la nómina ¿Vale? Y esta moneda, ¿cómo se la definimos? Nada, vamos al partner directamente por ejemplo, vamos aquí a José por ejemplo, vamos a Contabilidad y fíjense como acá, este partner tiene dos cuentas una en dólar y una en euro por lo tanto, el sistema te detecta eso y lo que está haciendo es tomarte la moneda correspondiente ahora voy a seleccionar sobrecargar al cargar va a pasar de estado voy a probar al aprobar lo que estoy haciendo acá es como está agrupado, me va a generar a estas dos facturas un solo pago si estuviera ese agrupado, digamos fuera diferente ¿Vale? y en el proceso de aprobación lo puedo revisar un poco más ¡Ah! Vale, perfecto voy a pagar todo eso y ahora doy a hecho al generar hecho lo que hace es que me genera entonces ya el pago contable fíjense que el pago contable lo hace en el diario Banco Santander con el monto de 4.114 y ya tenemos todas las condiciones para poder pagar esa factura con ese pago contable que el módulo lo hace de forma automática ahora, acá en descargar fíjense que lo pasé a descargado puedo descargar el fichero en Excel y este fichero, en dependencia del tipo de banco lo puedo configurar por ejemplo, en este caso estoy bajando el NIF, la cuenta bancaria y el total ¿Vale? pero de esta forma lo puedo hacer el pago si lo quiero desagrupado, lo mismo y también permita acá en pago masivo cuando estoy creando un pago masivo a un proveedor cuando debo de aquí buscar facturas fíjense como puedo aprovechar todos los filtros que tiene Odoo para poder fichar las facturas que me interesen ¿Bien? Bueno, eso es todo quería mostrarles cómo funciona el módulo de pago masivo con su secuencia, su diario, el monto pagado y bueno, cualquier duda estamos en contacto ¿Vale?